Estimados estudiantes en esta oportunidad analizaremos y explicaremos los contenidos que corresponden unas pequeñas temáticas que corresponden a la asignatura de orientación en lo que es el segundo bimestre la temática a analizar son los orientadores y el cambio institucional pensar en el orientador como agente interno de cambio implica por un lado poner en valor la formación recibida que le capacita como agente facilitador para el cambio de la escuela por otro lado preguntarse de qué manera puede este profesional colaborar para generar una cultura de mejora fomentar la capacidad de cambio y optimizar el aprendizaje de la comunidad escolar de modo que se garantice la calidad de la enseñanza finalmente reconsiderar su labor transformándose en un líder educativo dentro de los centros en el primer bimestre ya habíamos hablado sobre lo que son los departamentos de orientación quiénes son sus integrantes y cuáles son las funciones que cumplen cada uno de estos integrantes entre ellos el orientador educativo el psicólogo educativo funciones del orientador en esta diapositiva he sintetizado algunas son muchísimas las funciones que cumple el orientador en el departamento de orientación pero en esta lámina he tratado de sintetizar algunas de las funciones como les digo son muchas las funciones y muy importantes las que cumple el orientador pero en este caso vamos a en honor al tiempo vamos a analizar simplemente algunas de ellas entre las funciones y tareas que ha de realizar el orientador en su labor diaria son orientar la labor del docente hacia la mejora de los estudiantes motivar a los profesionales de la institución educativa dotar al profesorado y al equipo directivo de estrategias para la resolución de problemas dentro y fuera del aula esto quiere decir que no solamente el orientador tiene las funciones o está limitado a trabajar dentro del departamento en unas determinadas actividades sino que como pueden ustedes darse cuenta las funciones que cumple el orientador son a nivel de toda la comunidad educativa es decir directivos los estudiantes y padres de familia enfatizar los valores de respaldo solidaridad e igualdad en el clima del centro potenciar la convivencia entre los miembros de la comunidad educativa guiar la labor directiva para que se responda a los requerimientos y debilidades de la comunidad educativa apoyar al estudiante en su desarrollo educativo emocional y profesional claro que estas funciones que cumple el orientador también pueden ser apoyadas por los docentes para que cuando se encuentren con alguna dificultad con algunas problemáticas que presenten los estudiantes no solamente se queden en ellos o sea que no solamente tengan conocimiento los docentes sino que a su vez pasar un reporte o remitir los casos más frecuentes al departamento de orientación en este caso el responsable que es el orientador para así que el orientador pueda saber qué problemáticas y cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes a nivel del centro educativo y por qué no decirlo también no solamente las inquietudes y problemas que tengan los docentes perdón los estudiantes sino también cómo están trabajando los docentes y qué problemas y dificultades también tienen ellos por eso es que vuelvo y repito que las funciones que cumplen orientador no solamente son con los estudiantes sino con toda la comunidad educativa su capacitación a nivel pedagógica psicológica estratégica y mediador le permite desempeñar su trabajo en el centro con unos y otros miembros de la comunidad educativa es por ello que resulta una figura relevante para hacer realidad el cambio interno en la escuela pensar en el orientador como agente interno de cambio implica repensar su labor desde una perspectiva sistémica cuyos objetivos máximos son optimizar el logro académico de todos los estudiantes y establecer relaciones de trabajo colaborativas con ambos equipos el docente y el directivo qué es el trabajo colaborativo pues son las aportaciones que hace un estudiante a sus compañeros de equipo una o dos personas en cuanto a las experiencias comentarios sugerencias y reflexiones sobre el trabajo que ha desarrollado cada uno de los integrantes del equipo y a su vez espera que sus compañeros de equipo contribuyan en el mismo sentido para después transformar el trabajo individual en un producto más rico que contemple las observaciones hechas por los compañeros de equipo es más que elogiar o estar de acuerdo con el trabajo del compañero estas son imágenes de la pregunta antes indicada trabajo colaborativo el trabajo colaborativo promueve en un pequeño equipo de estudiantes a lograr metas comunes trabajo colaborativo no significa repartir tareas ni es sinónimo de trabajar en grupo ya que se puede observar que en un trabajo en grupo se puede dar la competencia entre los integrantes o bien la diferencia y en el trabajo colaborativo la interdependencia positiva entre los miembros del equipo es el factor principal en esta forma de trabajo la interdependencia positiva la debemos entender como el compromiso y la responsabilidad de aprender y enseñar unos de otros aprendizaje colaborativo el aprendizaje colaborativo se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el salón de clase los alumnos forman pequeños equipos después de haber recibido instrucciones del profesor dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado aprendiendo a través de la colaboración comparando los resultados de esta forma de trabajo con modelos de aprendizaje tradicionales se ha encontrado que los estudiantes aprenden más cuando utilizan el aprendizaje colaborativo recuerdan por más tiempo el contenido desarrollan habilidades de razonamiento superior y de pensamiento crítico y se sienten más confiados y aceptados por ellos mismos y por los demás veamos los elementos del aprendizaje colaborativo tenemos cooperación que significa los estudiantes se apoyen mutuamente para cumplir con un doble objetivo lograr ser expertos en el conocimiento del contenido además de desarrollar habilidades de trabajo en equipo los estudiantes comparten metas, recursos, logros y entendimiento de rol de cada uno un estudiante no puede tener éxito a menos que todos en el equipo tengan éxito otro elemento es la responsabilidad los estudiantes son responsables de manera individual de la parte de tarea que les corresponde al mismo tiempo todos en el equipo deben comprender todas las tareas que les corresponden a los compañeros un tercer elemento tenemos la comunicación los miembros del equipo intercambian información importante y materiales se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro y analizan las conclusiones y reflexiones de cada uno para lograr pensamientos y resultados de mayor calidad trabajo en equipo los estudiantes aprenden a resolver juntos los problemas desarrollando las habilidades de liderazgo comunicación confianza toma de decisiones y solución de conflictos autoevaluación los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido útiles y cuáles no los miembros de los equipos establecen las metas evalúan periódicamente sus actividades e identifican los cambios que deben realizarse para mejorar su trabajo en el futuro bien estos han sido algunos de los contenidos que hemos evaluado en esta temática les recomiendo les sugiero que por favor si ustedes pueden ampliar esta información lo hagan porque les servirá para un mejor aprendizaje muchas gracias